Hola compañero Sertil, hoy voy a hablar de los Sertil. Los Sertil es que eran animales, es decir, no eran lindos, es importante de ver y no animar. Los Sertil es que murieron hace muchos años los diosarios. Los Sertil es que la mamá pone huevos. Los Sertil es que no tenía pelo y no tenía plumas. Tenía piel, sangre y tienes escamas. Los Sertil es que comía carne, comía vegetales. Los Sertil es que no tenía la sangre como nosotros, tenía la sangre fría. Muchas gracias compañeros y tía.